Hola, es María de Puerto Rico. Esta es mi segunda vez atendiendo a BlogHer. Mi blog es La Chica Gamer. Mi pasión, los videojuegos, tecnología, cómics, todo lo que tenga que ver con los geeks en español. Empecé hace tres años con mi hermana, yo leí decuponeando y la primera vez que fui a BlogHer fue impresionante. Y esta vez mucho más impresionante. Pasión, pasión por bloguear es lo que uno necesita para estar aquí. La Chica Gamer es noticias, reseñas, avances, todo lo que tenga que ver con videojuegos. Xbox, PS3, Wii, 3DS, DS, PC, Steam, todo lo que tenga que ver con videojuegos. Y la página es lachicagamer.com y espero que la pasen a ver.